de mañana Buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y nos de inteligencia emocional yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 de la mañana en este su canal 10 de Telenor y por su programa de mañana con información precisa y veraz, análisis e entrevistas un contenido siempre cargado de esas informaciones que usted espera cada mañana antes de salir de sus casas junto a mis compañeros estaremos compartiendo estas dos horas de un alto contenido Fulvio Buenos días Francis ¿Cómo te sientes? Bien, ya estamos a 13 de septiembre Francis Así es Ya casi se están escuchando los cantos de Navidad y también las decoraciones de Navidad Gracias Qué cosa, qué rápido vamos Gracias en nombre de todo el equipo de mañana por permitirnos llegar a sus hogares Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas Gracias también al 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias también a Televiaducto que a través del canal 17 nos une con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca También al canal 46 que nos abraza con el Cibao en Santiago y toda la línea noroeste Gracias al 1014 para todo Estados Unidos a través de Canaan en diferido para las 11 de la mañana la transmisión directo de nuestro programa de mañana y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET que nos dice que sigue dándole seguimiento a la tormenta tropical Issaat que ya se encuentra a 159 kilómetros de la isla de Dominica trae mucha lluvia, se le sigue dando seguimiento por las condiciones que pueden afectar a algunas partes de nuestro territorio nacional tiene viento sostenido de 75 kilómetros por hora es por eso que la Oficina Nacional de Metrología sigue dándole seguimiento Su trayectoria viene en una línea recta hacia el oeste franco, esperamos que solamente la parte nubosa afecte la zona sur de nuestro país y otras latitudes provocando lluvias que pueden llegar hasta 100 milímetros Por otra parte, el ciclón Helen, que está ya cerca de Carolina cerca de 120 kilómetros del norte de Carolina de Carolina del Norte, ya es categoría 3 ha disminuido la intensidad de sus vientos pero sí, por su gran tamaño, puede abarcar a tres estados de Estados Unidos y se están evacuando cerca de un millón y medio de personas están siendo desplazadas de sus hogares a otros lugares más seguros Las condiciones aquí en República Dominicana estarán regidas por el viento del este, noroeste, que arrastra mucha humedad y también por la vaguada que está sobre Cuba está provocando también campos nubosos por lo que se van a incrementar los campos nubosos en nuestro territorio y vamos a tener cielo nublado a medio nublado con posibilidades de lluvias fuertes a moderadas y también ya se está hablando de posibles deslizamientos de tierra desbordamiento de ríos y cañadas por el incremento de las nubes que van a iniciarse hoy se van a incrementar más en horas de la tarde y por la próxima 48 horas tendremos las incidencias de estos fenómenos que nos traerán lluvia a nuestro territorio estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy manténgase siempre pendiente de los datos de la Oficina Nacional de Metrología y las informaciones que le brinda el COE Gracias Pulvio y sí, muchas expectativas en Carolina del Norte han evacuado un millón y tantos de personas y se espera que entre con mucha fuerza Ya gracias a Dios ha disminuido a 100 kilómetros por hora que es un ciclón considerable más el tamaño que tiene la parte nubosa y la cantidad de agua que tiene en Gélin Y lo que eso significa en las inundaciones allí Sí, especialmente que son zonas bajas va a traer muchas inundaciones allí esperamos sean menores los daños y también la preservación de vida Tú sabes lo que es evacuar un millón y medio de personas Eso es tener previsión Para que tú tengas idea San Francisco de Macorís 200 mil habitantes es multiplicar eso por 7 Por 7, así es Y eso se llama tener previsión y tener una política de prevención del Estado hacia su gente Mira, ahí está Gélin Es decir Es poderoso Perdón Es florence Es florence Que es el que va para allá Es florence, sí Pido excusa Es florence 295 kilómetros al este de Carolina del Norte y viento sostenido de 175 kilómetros por hora pero la amplitud que tiene abarca 3 estados de Estados Unidos Mira cómo toma el mapa Y mucha lluvia Mucha lluvia Es lo que va a atraer también Están tomándose todas las medidas para evitar pérdidas humanas y de bienes materiales y qué bueno que lo hagan así con tiempo Y se ve que ya las costas están recibiendo el impacto La costa desde ayer Estaban ya recibiendo el impacto con oleajes que sobrepasaban los 6 pies Bueno, esperamos en Dios que todo pase que no El Atlántico está activo Con florence allá en Carolina Y cerquita de nosotros La tormenta Sí Y así sucesivamente Porque ya Issa es tormenta Sí, sí, es tormenta Por eso no se ve el centro El ojo El ojo, sí Correcto Miren cómo se ve el ojo de De florence De florence Y miren cómo se ve Y miren el ojo de Del que está entrando a Estados Unidos Bueno Esperamos en Dios que Proteja y que no pasen a mayores Y que este El curso natural Sí Del monzón O de lo Como le llaman por allá El tifón Sí, sí No tenga mayores efectos En ninguna parte De Del Caribe Ni de Estados Unidos Y aquí En especial República Dominicana Fulvio Esto tiene que mantenerse La población En constante Vigilancia Cuestión de saber Cómo planificar La salida Cómo hacer las actividades En el campo Y su actividad cotidiana Que esperamos que En esta zona Del nordeste No tenga tanta incidencia La tormenta Eso esperamos Hace días Fulvio Y amables televidentes Hemos estado Dando pinceladas Y amables televidentes Llamando Para quejarse Del destino Que toma Sus seguros De salud Y ese destino En muchas ocasiones Se ven Limitados No obstante A tener la obligación Las ARS De brindar La canalización Porque ellas No son las que Prestan el servicio Son los Centros de salud Precisamente Ayer Francia Estaba con mi mamá Llevándola Al cardíaco Renal Y Cuando fuimos A la farmacia Con el seguro A comprar De los medicamentos Cuatro medicamentos Recetados Solamente uno Lo pudo cubrir El seguro De salud Entonces Esa Y otras Notas Que llegan A nosotros Nos preocupa Porque El poder Y la manipulación Está en manos De ellos El usuario El necesitado Que somos nosotros Y que a través De la Empresa Para la cual Trabajamos O la entidad Pública Para la cual Trabajamos Se paga Ese dinero En las Prestadoras Hacen Todo lo posible Por Planificar Cuáles servicios Van a pagar Sin que para ello Nosotros Los usuarios Tengamos Ningún tipo De información O tengamos Ningún tipo De defensa Frente a los Planificadores Allá En Santo Domingo En los consejos Que están Habilitados Para darle Seguimiento A este Servicio De salud Y eso Verdaderamente Nos preocupa Eso es uno De los grandes Negocios Francis Que están Registrados En esas ARS En ese Servicio De salud Entonces El aporte Que tiene Para el servicio De compra De medicamentos En pocas recetas Se te van Pero tenemos También el caso De quienes No hemos Utilizado Gracias a Dios Y no Hemos tenido La necesidad De comprar Medicamentos Si ese dinero Yo no lo utilizo Poner un caso Diez mil Ocho mil pesos No se me acumulan Se quedan En el bolsillo De ellos Y si tomamos La proyección De lo que Dejan de Consumir O lo que dejamos Nosotros de consumir Por un estado De salud Que gracias a Dios No vayamos En un momento Al médico Que todos Estamos yendo Al médico A cada rato Porque cuando No es de una Copiamos Es de otra Es de otra Caramba Si a uno Se le quedan Ocho 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 De los miles Que están Ocho mil pesos Es un tremendo Negocio Creo que en el caso De mi seguro Son dieciocho mil Y no lo he usado Tú tienes Más de Cinco millones Afiliados Y que se quede La mitad De eso De ocho Un tercio De ocho mil Estamos engordando Estamos engordando Un cerdo Porque no Hay cosas Que uno pueda decirle Porque si estuviéramos Engordando Algo más Pero es un cerdo Que no entiende Que debe de devolver El servicio Con satisfacción Y los problemas Que hay entre La ARS Y muchas veces De la clínica Que también Las clínicas Llevan su carga Porque también Nos hacen firmar Algo Que nunca sabemos Cuanto Están cobrándole Al seguro Y eso reduce Nuestro Nuestro acceso En el futuro Pero vamos A hacer A escuchar Una llamada Que nos hace Un amable Televidente Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bien Bien Ni calcio Que el servicio Me dijeron Me dijeron Que le hicieron Una carta Un reporte Obsticándole Que ellos Tienen que ofrecer El servicio Porque yo pedí Un traspato Aún no me ha salido Ok Pero eso no puede Pero eso no puede Afectar Porque en ambos Seguros Tienen un periodo De transición Y que usted Aunque no vaya A transferirse Hasta que usted Salga del trabajo Tiene tres meses Exacto Eso me dijeron En la vida No he ido a un Porque no he tenido El tiempo Pero si Debe ir Muchísimas A usted por su aporte Y que bueno Que gracias a Dios Usted está de este lado Mira Francis Pero muchas veces Lo que hacen Es que convidan Al 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 usuario Parece a que se muera Francis Son múltiples Los casos Millones Los casos Entonces cuando tú Prorrastreas Tantos casos Son casos Son casos Que conllevan inversiones Son ahorros Que ellos se hacen De una manera indirecta Francis ¿Tú sabes lo grave de esto? No importándole La vida del paciente ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que prima Es El dinero Exclusivamente El dinero Rentabilidad La rentabilidad No prima La vida del paciente Para nada Entonces En vez de llamarse Seguro de salud Debe de llamarse ¿Tú sabes cómo? Seguro de dinero De dinero Para esas empresas Entonces Lo grave de esto es Al fondo Después de la llamada Del amable televidente Y ver su realidad Es Que inmediatamente Tú entras en el círculo En el que ella entró Te vigilan Con la intención De reducir Los beneficios Claro Y hasta de sacarlo Del seguro Del seguro Porque lo que llamaron En el círculo de premeditación Y premeditación En un instante En un instante Que tú necesitas eso Es buscarlo Chelito Donde sea Pero que vamos a hacer Mi recomendación No dejen de reclamar No dejemos Es decir No dejemos pasar el tiempo Sin reclamar Y háganle Y llévenle la factura A su seguro De la que usted Tuvo que pagar Para que le devuelvan El importe Del 80% No dejen de reclamar A ellos le interesa El paciente joven El paciente que casi No va al médico Que no lo necesita El paciente que Rara vez Visita al médico O tiene una receta Le interesa Sobremanera Le dan un seguimiento Francis Que parece Una novia O un novio enamorado Pero un seguimiento Como una joya El plan de prevención Para que no se enferme Inmediatamente El paciente Inicia Una serie de visitas Eso le da Un botón rojo Un pánico Un pánico Y empiezan ellos A echarlo A una caja Donde tienen Ese tipo de paciente Y rompen a ponerle cinta McIntyre Rompen a taparlo A taparlo Entonces Ahí llega El mismo paciente Que ya no puede Encontrar una luz Y donde se va a quejar Francis A donde Quien va a ir Bueno la Dida Va a ir a la Dida Es un vigilante La Circerin Es un vigilante Entonces Tenemos que utilizar Los mecanismos Para cada caso Pero fíjate Esto que estamos abordando Del sistema General De salud Y pensiones Ese es otro caso serio De pensiones Francis El de pensiones Le hemos dicho a ustedes Que me preocupo Y me preocupa Antes de avanzar en eso Para ir al otro escenario Para ir al otro escenario De lo que significa El dinero de usted Mío Y de toda la nación Dominicana Y de las empresas Así es Que hace el gobierno Con ese dinero Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Francis Sí Y fui y reclamé Porque tuve que pagar Ese dinero Porque el periodista Que atendió al niño No estaba vigente En el seguro Oye No había que realizarle Los análisis Me dicen No Ok Pagué Pagué Y fui a reclamar A la ERI Me dijeron Que no Porque mi seguro Era básico Si yo hubiese sido rica Que tuviera Un seguro superior Sí me devuelven El dinero Voy a A la A la Donde tenía que ir A la vida Ajá Y ellas me dicen No vale nada Hacerle la reclamación Porque eso no está regulado Ah Óyame Aquí va a pasar una Es un asalto Mira Es un asalto Estructurado Francis Estructurado Óyeme Ese otro caso Que interesante Hay miles de casos Porque ella No es Del otro plan mayor Porque ella es básico Es decir Tú no la cubres Tú no la has cubierto Con lo que paga Entonces Fíjate una cosa Es salud Lo que estamos hablando Sí Vida ¿Qué está pasando Entonces en el otro Litoral Que es donde a mí Mayormente Me toma Tiempo Entender Y analizar Quién nos defenderá En un caso Específico Los fondos De las pensiones Que es un Que creo Que el fondo De pensiones De los dominicanos Es una de las riquezas Más grandes Que posee El sistema Económico Dominicano A julio Estaba en 519 mil Millones de pesos Entonces A julio Ese 519 mil Millones de pesos Su efectividad O rentabilidad Bajó Cuando Por el contrario El banco central Aumentó los intereses Debió de aumentar Esa rentabilidad De pasar del 15.80 Por lo menos A 16.1 En cambio A junio de este año Bajó a 15.5 Es decir Que redujo Efectividad Pero el dato Más interesante Es que los Banco Central Dominicano El Banco Central Dominicano Y Hacienda Concentran De ese dinero Para financiar La deuda De este País El 75% De los fondos De pensión Si Estamos llegando Al umbral Del 100% Y no vamos A tener nada ¿Quién nos va A defender Cuando el Estado No se ha corregido El gasto Excesivo Ellos Prefieren Nuestro servicio ¿Por qué? Bueno Mi hermano Por el buen Trato y servicio Como si fuéramos Familia Pero lo más Importante Vine con 300 Pesitos Y lo voy Pagando al pasito Por la gran Variedad De monturas Y los precios Súper bajitos Además Puedo traer Mi seguro Senado O Mi tarjeta Solidaridad Y me regalan La montura Porque con mi vista Yo no invento Aquí están Los mejores Equipos Y mejores Médicos Si esta no Fuera la mejor Óptica No se la recomiendo Óptica Máxima visión Lentes De marca Y de prestigio Al mejor Precio La Fundación Secanord Y el Centro De Cardiología Avanzada Del Nordeste Invitan A su cena Conferencia Benéfica Anual 2018 Con las ponencias Magistrales Del doctor Richard Marín Marín Beneficios Y riesgos De la actividad Física Y el doctor Federico Campos El corazón Del atleta Participación Musical Del trío Los Duques Viernes 14 De septiembre 7.30 De la noche Club El mayorista Cena Conferencia Benéfica Anual De la Fundación Secanol Y el Centro De Cardiología Avanzada Del Nordeste Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón De clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900.000 personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad De la enseñanza Con capacitación Profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno De la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Ellos asumieron el reto Y lo lograron En el programa Más extremo Y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha La preventa Desde el 15 de agosto Con un 20% De descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldstein Palmares En Agua Randy Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Nuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad La suerte Seguimos teniendo el color El sabor Servicio excepcional Y precios insuperable En nuestras áreas de Supermercado Delicatece Liquor Store Espacio de todo pago Electrodomésticos Juguetes Área infantil Artículos escolares Heladería Y el super sazón Del restaurante Mayoya Y recuerda Que más barato que Banshee No vende nadie Supermercado Almanzar Tan nuestro Como Las Guarnas Calle principal Número 34A Las Guarnas Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De Mañana A la verdad Tuvimos un corte A la verdad Que ese tema Hay que abundarlo Tomarse su tiempo Porque es un tema Muy muy importante El dinero De ahorro De los trabajadores Del país Lo está usando El gobierno Para pagar deudas O para financiar Su deuda ¿Qué retorno Tiene eso? Bueno Imagínate Que no sea el que El gobierno Tenga que verse En un momento A devolverlo Así es No veo Ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días Hermanos Volvió Aquí estoy Desesperado Por escuchar Tus noticias Vladi Ahí voy hermano Tranquilo Ya comenzamos Casi Y Francis Aquí presente En la universidad Pero en la escuela Sigo ausente Todavía Todavía Hoy Será el último día De ese paro Por 72 horas Miren señores Francis Julio Amigos televidentes Vamos a las noticias Rápidamente En el ámbito Internacional Miles protestan Contra ajuste Económico En Argentina Los argentinos Se tiraron A las calles En una masiva Manifestación Todo esto Contra el ajuste Económico En ese país Escuchemos Basta de ajuste A los pobres Con esa consigna Una multitud Marchó el miércoles A Buenos Aires Para rechazar El plan de austeridad Que impulsa El presidente Mauricio Macri Hay que continuar Con las marchas Hasta que Sepamos Que la política De ajuste Y desguazo El Estado Se termina El gobierno De Macri Negocia Contra reloj Los términos De un severo Ajuste Para bajar Su déficit Fiscal Del 3,9% Ahí están Las declaraciones Por parte De Hugo Yaqui Dirigente Sindicalista Por allá En Argentina Muy popular Este hombre Y que miren Como esa masa Verdad Expresa Su descontento Y exige Ese ajuste Económico En Argentina Miren señores Condenan A expresidente Del Salvador A 10 años De cárcel Por corrupción Así que Ahí vemos Las imágenes El momento En que Se ejecutaba Este juicio Y vamos Entonces A ver Declaraciones Adelante Estamos satisfechos Con la Con la condena La responsabilidad penal Que se les ha declarado A cada uno De los De los imputados Así como La responsabilidad civil Que este tribunal A petición De la fiscalía También Ha impuesto A cada uno De los señalados La fiscalía Las imágenes Señores De lo que fue Ya el juicio Y principalmente La condena De 10 años Contra este hombre Organismos Activan Plan de contingencia Ante lluvias Que provocará Este fin de semana Y ZAA Su paso Por República Dominicana Así que Aunque ya se convirtió En una depresión tropical No representa Un peligro tan fuerte Para nuestro país Pero si se esperan Fuertes lluvias Escuchemos La trayectoria pronosticada Indica que va a estar Ya Entre La tarde del viernes Y el sábado Transitando Por aguas del mar Caribe Al sur Del territorio nacional Pedirle a la población Darle un estricto seguimiento Al desarrollo y evolución De este evento Y naturalmente Las precipitaciones Que vienen A partir de este sábado Son precipitaciones De importancia La presa está toda Por debajo de su nivel Con relación A la lluvia Que está pronosticando El evento Tiene capacidad De absorber Mitigar Regular La lluvia Que se presenta Hemos establecido Contacto Con las 40 Direcciones provinciales Y municipales De salud Para colocación De insumos estratégicos En lugares apropiados Señores Ahí están Las informaciones Construirán Construirán Casa A hombre Que vive Con sus hijos En un carro Abandonado Señores Esto ha causado Un gran revuelo Ahí está El INVI El gobierno Autorizó Este miércoles La construcción De una vivienda Al hombre Que vivía En un carro Junto a sus tres hijos En el sector De Villajuana Caramba Escuchemos El señor presidente Me ha autorizado A que venga Justamente Donde ti Para decirte Que nosotros Ya te tengo Alquilado Una casa Aquí en la zona Para que tú Puedas vivir A partir de hoy Bueno me siento Muy bien Gracias a la doctora Y a los más Que colaboran Nosotros Acogemos La familia Desde alimentación Salud Salud En general O sea Salud dental Salud médica Todo lo que tenga A ver con las escuelas De los niños Y todo lo que es Su preparación De sus casas Y también Le buscamos Un empleo A los padres Para que continúen Hacia adelante Con su familia Que se pusieron A llorar Por mi Mi siempre Todavía se lo pegaron A mi Que eso Que yo pienso Que me tengo un chance Me necesito a mis hijos Si yo tengo mis hijos Yo me voy a morir Por eso Ahí está Dirigentes Peledeístas Denuncian Nombramientos De perremeístas En la zona Las Guasumas La Bajada Ahí vemos La actividad Escuchemos Que para esto Sirven La propuesta De primaria abierta Para despojar A nuestros compañeros De los empleos Y entregarlos A lo contrario Con el fin De crear Y mantener Proyectos políticos Que no cuentan Con el factor De los compañeros Del pelede Exigimos Que dejen Sin efecto Esos nombramientos De los dirigentes Del PRM Para que sean Entregados Los compañeros De nuestros partidos Ya que estos Son verdaderos Dirigentes Muy respetados Los que buscan El voto En la zona De lo contrario Nos veremos Obligados A buscar Otro método De lucha Pues ahí está El descontento Por parte De esos Peledeístas Fiscal Titular De Duarte Expresa Agradecimiento Ante la ciudadanía Escuchemos A Regis Victorio Agradecido De este pueblo Que sabe Que tenía Dos años Solicitando El cambio Y la Procuraduría Entendía Que no Debía Hacerlo Porque no Era el momento Adecuado Entonces Ahora que ya Se abrió El concurso A nivel Nacional Gracias a Dios Nos vamos Con la satisfacción Del deber Cumplido Pero sobre todo Agradecido A este pueblo En el que Tanto aprendí Lo delante ¿Hacia dónde Irá Victorio Reyes? Ya el Consejo Se va a reunir Al principio De la semana Que viene Y va a determinar Hacia dónde Vamos El gobernador De la provincia Duarte Juan Antigua Dice Que las zonas Rurales Que se han Anunciado Huelga Huizas Lor Matalarga Estanzuela Se están dejando Influenciar Por el falco Escuchemos Lo que nosotros No compartimos Son esas amenazas De Que por cualquier Cosa Yo quiero Llamar Aquí a un paro Y también Quieren Ya Hacer llamado A la intranquilidad De San Francisco De Macorís Entendemos Que ellos Se están dejando Usar De un grupo Que tiene Su Tendencia O sus Apiraciones Políticas Y entonces Esos son grupos Que le están Haciendo daño A San Francisco De Macorís Que son Reconocidos Como Como Instituciones Si es que se Quiere llamar Así De Anarquía Y que nosotros En San Francisco De Macorís Lo que necesitamos Es la tranquilidad Ahí están Las declaraciones Del gobernador Juan Antigua Ante el llamado Huelga Para la próxima O para el próximo mes Convocado por esas zonas rurales De aquí de San Francisco Dirigente Del ADP Reacciona Ante el rechazo De la población Por la paralización De docencia Que continúa En el día De hoy Escuchemos Asisto Consideramos Que la población Debe también Tomar en cuenta La gente Que tiene esa opinión Que la respetamos Y que sentimos También Que muchos padres Y madres Sienten que los muchachos No han ido a la escuela En estos días Ahora ¿Por qué? Por lo que pasa Es que se debe A causas Que nosotros Consideramos Justificadas A partir De que la gestión En el Ministerio De Educación Ha venido Incumpliendo con la ley Con los procedimientos Y no aplicando En el caso Por ejemplo De Máximo Mercedes El director De la escuela De Chiringo De Villa Arriba El debido proceso El reglamento disciplinario A Máximo Ni siquiera Se le escuchó Los padres Y madres Todos los actores Formamos parte Del proceso Somos parte Del problema Y parte De la solución ¿Quiénes tienen La última palabra? Las autoridades Del Ministerio De Educación Taxista Gaby Taxistas En San Francisco De Macorís Se quejan Por el alto precio En los combustibles Escuchemos Los taxistas De las inmediaciones Del Parque Duarte Adelante Claro que sí Que nos está afectando Porque imagínate Nosotros tenemos Una tarifa Desde hace 8 o 10 años Cobrando 150 pesos Centro Ciudad Y ahora más Con estos tapones Que se están haciendo Tenemos la misma tarifa Y el combustible A 130 casi Mente ¿Cómo uno puede subsistir? Estamos en espera De los dueños De compañía Para que tomen Carta en el asunto Porque entendemos Que ya el servicio De taxista En San Francisco De Macorís En el país Hay que aumentarlo Ay sí Pero mucho Nos está afectando Mucho Nos está afectando No sé lo que está pasando En este país Mijo querido Es combustible más caro Que hay De por Dios Yo me gano 1100 pesos Y tengo que echar 1000 de combustible Me quedan 100 pesos El país entero Ese es que está muy fracasado No sé lo que vamos a hacer Por eso es que va a venir Un ciclón batatero De que va a venir Un ciclón batatero No lo merecemos Porque ya Para que todos No Para desaparecer No todos En los combustibles Cuando tú vas al supermercado Y a comprar goma A comprar aceite La cosa se nos pone Precaria Más a los hijos Entonces ya nosotros No encontramos que hacer Y nadie que nos ayude Y el gobierno Se ha olvidado de nosotros Pero Adiós que le falta suerte Claro Está acabando con nosotros El combustible Porque todo lo que tú haces Es para combustible Cuando tú echas Cuatro galones Estás echando 500 pesos Y la carrera Está muy barata Entonces No se le puede aumentar más Al cliente Porque hay muy poco Hay poco dinero No hay dinero Estamos cayendo No a pedazos Los tacitas Y los choferes Que transportan gente Los concheros Los ruteros Todos Todos Nos estamos cayendo a pedazos Que hagan algo A los grandes sindicalistas Porque ellos son Los que tienen el poder Y en verdad Ellos O están vendidos O están cogiendo dinero O están haciendo algo Porque en ninguna vida De antes Los Los sindicalistas Salían a la calle A decirle al gobierno Lo que no está haciendo bien Pero ellos no están en nada Principalmente Marte Que es de nosotros El costo De los combustibles Y piezas Aceite De los vehículos Tienen mucho consumo ¿Qué esperan ustedes? Bueno A lo mejor Tomen una medida Que nos favorezca De verdad que sí Ahí están Las declaraciones De esos taxistas Incómodos Por el alto En el precio De los combustibles Mujer denuncia Fue golpeada Por su pareja Dice que recibe amenaza Y teme por su vida Este hombre Que se encuentra detenido Escuchemos Yo tenía a mi pareja Y él me agredió Y me dio por la cara Y me maltrató Y me amenazó Tiró con un puñal Y yo temo De que él me haga un daño Que si yo lo vaya Y lo suelte Y él quiere que yo lo suelte Yo no lo voy a sueltar Porque es que Él me quiere latimar Y me manda amenaza ¿Él intentó matar? Sí ¿Por qué? Porque ese día Que yo tenía otra pareja Y yo no tenía a nadie ¿Cuándo fue eso? Eso fue en la entrada De una obesidad Donde yo vivo Que me rompió Entrado Me rompió la puerta Y me hizo todo lo que Todo lo que quería Yo tuve que ir A la casa de una De acogida A Santo Domingo Porque él me agredió Y tuve que llevarme Para Santo Domingo ¿Aún tanto preso Y la amenaza? Sí ¿Qué le diste? Que me va a matar Cuando salga de ahí ¿Qué le diste? Yo le he pedido A la autoridad Que me pongan Acá están en el asunto Porque es que Yo soy indefensa Yo vivo sola para allá No tengo a nadie Tengo temor Por mi vida De que me haga algo Exigen la construcción De un baño En la escuela De la comunidad De Porquero Escuchemos Este grupo Que está aquí Reunido Es con la inquietud Por la situación Por la cual está pasando La letrina de Porquero Es letrina Ya que cuando llueve Es algo terrible Los sanitarios Se desbordan Los gusanos Salen por encima De los hoyos Hay grietas Que ya las paredes Están a punto de colapsar Y es algo preocupante Las necesidades En vacinillas Que los niños La hacen Y parte del personal Tiene que ir Donde los vecinos Y por eso Estamos aquí En esta mañana Para que nos den La mano amiga Porque ya es algo Que no aguantamos más Bueno ahí están Las declaraciones De estas personas Que visitaron ayer La regional de educación Protestan en Pimentel Exigiendo instalación Del circuito De 24 horas Los pimentelenses Se lanzaron a las calles Ahí están señores Enfrentamiento Escuchemos Es por la luz Y es para el síndico De la vía De Manuel Montal Que hizo Que pidió 5 millones Para arreglar La calle de aire De Matamonco En Cana Y no la ha arreglado Todavía Que tiene más de 7 meses Sí Porque no nos den luz Desde día noche Tienen dos días Que no nos dan luz A nosotros Entonces nosotros Queremos que nos pongan La luz 24 Vamos a ver Estas imágenes Señores De un robo Que fue captado En el día de ayer Dos hombres Que a bordo De una motocicleta Llegaron A la calle Colón Casi esquina media Aquí en San Francisco De Macorís Mírenlo ahí Como llegaron Entraron a un centro De uñas Y estos individuos Le quitaron todo A las mujeres Que estaban dentro Ahí Le llevaron los celulares Y dinero en efectivo Ahí está Eso ocurrió Alrededor de las 3.30 A 4 de la tarde Aquí en San Francisco De Macorís Ahí vemos las imágenes Cuando hay uno de ellos Que lo espera afuera Mírenlo ahí Portando un suéter rojo Manga larga El otro también Una gorra Y un suéter blanco Y ahí está Cuando ambos Emprenden la huida A bordo De la motocicleta Captado Por cámaras De vigilancia Repito Este asalto Ayer En la calle Colón Casi esquina media En un centro De uñas Donde los individuos Entraron Y atracaron A todos Los que se encontraban Allí dentro Llevándole células Celulares Y dinero En efectivo Caramba Si andamos Aquí en San Francisco De Macorís El agua número uno En consumo En preferencia De todos los nordestanos Es Agua Agua Randy Live Agua Randy Live Y Raquel Y Raquel Adiós Hoy es día de San Juan Crisóstomo 13 Jueves 13 De septiembre Según la iglesia católica Así que todos los que Vengan por hombre Crisóstomo Bendiciones Saludos Y saluda a todos los que nos ven A través de la magia De la internet www.telenove.com.do Por supuesto Donde llegamos A través de nuestra Señal Gracias a todos Por vernos Aquí estamos Bajo la bendición De Dios Gracias por recibirnos Raquel Crisóstomo En la antigüedad Cuando Tuvo su Su sacerdocio No fue pico Pico de oro Se le reconocía Por tener una Buen léxico Un léxico Y también Una oratoria Buena Un buen orador Buen orador Entonces cuando te dice San Juan Crisóstomo Te están diciendo orador Ya Tenga Muy buen orador En los tribunales Te pueden asaltar Cualquier Abogado Filoso Diciéndote así Mucha Mucha noticia Francia y Raquel Hay Protesta En Argentina Y de que manera Lo hacen ellos Argentina Se aboca A una Reestructuración Fiscal Donde ellos Le están solicitando Al Banco Al Fondo Monetario Internacional 50 mil millones De dólares Y esto Trajo como consecuencia Que el presidente Tenga que hacer Algunos ajustes Macri Redujo Los ministerios Prácticamente a la mitad Sacando ocho ministerios Allá Y muchas reducciones Para reducir El déficit fiscal Que está en 3.5% Y el de aquí Está igual O tal vez más Y sin embargo No se hace nada En esa protesta En Argentina Ellos Ponen en una mesa Los diferentes Platos Más usados En Argentina En la gastronomía Argentina Y ahí Simbolizando El alto costo De la comida Alto costo De la vida Y oponiéndose A esas Reestructuraciones Fiscales A las que le quiere Someter el gobierno De Macri Esta Movilización Humana Refiere a un derecho De la población Reclamar Aquello que le Mira ahí Las cantinas Aquello que le Afecta Como sociedad Óigame Ocuparse De la economía De un país De la economía De un país Sin lograr Satisfacción Mínimamente En la gente Produce reacciones Y uno de los países Más ricos De América Bueno En el ámbito local Muchas informaciones Importantes También que comentarles A ustedes Sobre todo El fiscal Titular De Duarte Ya exfiscal Regidorio Se va a diser Con el deber Cumplido Había pedido Hace mucho Ya El cese ¿No? Sí Tenía ya siete años Hace tiempo Ya había cumplido Entonces ahora Está en disposición Del consejo Que decida Cuál va a ser Su responsabilidad No solo de él De todos los titulares Porque realmente El consejo Del poder Del ministerio público No establece Qué hacer Con los titulares Que han rendido Toda una labor De cuatro años Y muchos de ellos Como el caso De Reggie Y de Jenny Berenice Que todavía está muy joven Pueden seguir Dando servicio Y la experiencia Que acumulan Por supuesto Es el momento Diría yo Que las instituciones Deben de aprovechar Para referirse A la meritocracia Bueno Es decir Que tus valores Tus comportamientos Los méritos valgan Valgan Y que tu trabajo Valga Correcto Y están las cortes Que no están Ocupadas En muchos casos A interinos Bueno Él estuvo En un tiempo De papa caliente Aquí en San Francisco De Macorís Sobre todo En una coyuntura Bastante fuerte Por los reclamos Del falpo Constante Previo a la trágica Muerte De Vladimir Valdera Esa situación Es difícil Enfrentó aquí Pero esta Fue quizás La más Sonada En los medios De comunicación Donde el falpo Le ha culpado A él De ser negligente En el proceso Y de no querer Supuestamente Decir Quienes son Los culpables De asesinato De Vladimir Valdera Él Se irá Tranquilo Según él Con el deber cumplido Vamos a recibir Este contacto Antes de que se nos vaya Buenos días Buenos días Sí, buenos días Buenos días Buenos días Yo pienso Que La comunidad Morírica Y fundamentalmente Lo que ejercen Derecho penal Y parte De la población Debieran O debiéramos Hacer una fiesta Celebrando La partida Del funesto Rey Victorio Ay Dios mío Un elemento Que desde mi punto de vista Y lo digo Con responsabilidad Debe dar tu nombre Para que sea Con responsabilidad Se convirtió Se convirtió Se convirtió En un secuestrador De pedientes Y solamente Actuado en función De los intereses Que para él Fueran Importantes Yo no estoy hablando Porque De la diferencia Podría Con el Rey Victorio El Rey Victorio De derecha Que soy de izquierda No hemos conseguido Ningún espacio Nunca Yo he estado Buscando espacio Simplemente digo Que lo peor Que le pasó A la justicia En el Francisco De la COVID Fue tener En que se basa usted Amable televidente En que usted se basa Que caso específico Si me invitan al programa Yo llevo la prueba Pero por lo menos Diga una ¿No? Rey Victorio Es un sujeto Que es Interesante Como modelo Para estudio De la psiquiatría Un hombre Que tiene una personalidad Que denota O que se contradice Con la esencia De él Como ser humano ¿Cuál es su nombre? Luis Abreu Oh Luis Para mí Rey Victorio Es un personaje Funesto Y yo Cuando me fundamento En eso Ni siquiera Lo digo por razones De tipo Hasta económica Ya Porque fue un conspirador Contra El ejercicio Del derecho penal Y en mi caso En mi caso Y lo sabe Él Y lo sabe Amado José Rosa Y lo saben Otros fiscales Y lo sabe La secretaria Por ejemplo Carmen Payano Que me secuestro Un dependiente Sencillamente Porque Luis Abreu No es De su simpatía Serjudicando Bueno A un humilde ciudadano Que lo estafaron Con 600 mil pesos Con un título Ilegal Cuando se puso La querella Por relaciones Por relaciones En la escritura Privada Este señor Haciendo uso De su poder Porque se entendía Que estaba Por encima De todo el mundo Se encontró Ese expediente ¿Cómo no? No hubo manera De De poder Localizar el caso Para darle continuidad A pesar De todos los Refuerzos Amigables Luis Tú sabes Que yo soy abogado Y no entiendo La parte Del secuestro Cuando el proceso Penal Tiene unos tiempos Muy drásticos Por la prontitud Que refiere Constitucionalmente Los casos Eso fue En el 2015 Y hasta Y hasta Este momento No hay manera De localizar El expediente Porque el expediente Lo votaron No puede Y no se le pudo Dar continuidad Al proceso Ok Bueno muchas gracias Gracias Luis Gracias Luis Como no Como no Vamos a dar seguimiento Vamos a dar seguimiento Porque tú debes de saber Que Reyes y Victorio A diferencia De lo que tú piensas Yo pienso total Radicalmente distinto A ti Y es por lo siguiente Estableció Un orden De relación De abogados Y fiscalía Y se puede ver Los avances En las estructuras Y departamentos Que se crearon A raíz De la llegada De Reyes Y del esfuerzo Que se ha hecho Conjuntamente Con los abogados Colegios de abogados E instituciones Que ya él dirá Que ya él dirá En su momento Pero de ser funesto Aquí los escándalos Se frenaron En fiscalía Con excepción De que le reclamamos Que deben dar paso Por lo de Vladimir Quisiera ver Y quisiera ver Casos Concretos De lo que tú dices Yo Difiero de ti Responsablemente Y muy por el contrario La fiscal Que tomará El mando A partir de 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 este mes Tiene un reto De darle continuidad Y de superar Las expectativas Porque ella es buena Bueno Habrá tiempo De profundizar Un poco más Sobre este tema Por supuesto Tenemos que ir A una breve pausa Retornamos Con más información Quédense con nosotros Juegas tu mano Y si no me gustan Todo Y me gusta República Dominicana Me gusta como eres Me gusta tu belleza Y todo lo que quiero Es mi cara Me gusta como eres Y toda tu belleza Y abre los brazos De quien República Dominicana Lo tiene todo Exportador Dominicano La demanda mundial De bienes y servicios Aumenta día tras día Abriendo nuevas oportunidades De negocios Alrededor del mundo Para apoyarlas Debes prepararte Para responder A las exigencias Del mercado internacional Bantex trabaja Para apoyarte Con financiamientos Oportunos Y accesibles Así como productos Y servicios Que aseguran Y garantizan El éxito De tus exportaciones Contáctanos ahora En el año Del fomento A las exportaciones Bantex te acompaña Banco Nacional De las exportaciones Ellos prefieren Nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano Por el buen trato y servicio Como si fuéramos familia Pero lo más importante Vine con 300 pesitos Y lo voy pagando Al pasito Por la gran variedad De monturas Y los precios Súper bajitos Además Puedo traer Mi seguro senal O mi tarjeta Solidaridad Y me regalan La montura Porque con mi vista Yo no invento Aquí están Los mejores equipos Y mejores médicos Si esta no fuera La mejor óptica No se las recomiendo Óptica máxima visión Lentes de marca Y de prestigio Al mejor precio Mezclas la fragancia De fabuloso Con una poderosa Fórmula desinfectante Y que consigues El nuevo fabuloso Alternativa al cloro Poderosa fórmula Desinfectante Y aroma por fin juntos Llena tu hogar De alegría Fabuloso Alternativa al cloro Disponible también en sobre En tu colmado favorito ¡Suscríbete al canal! Ellos asumieron el reto Y lo lograron En el programa más extremo Y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la preventa Desde el 15 de agosto Con un 20% de descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldstein Palmares Mall El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar el desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES En Alaber Te ayudamos A conquistar tus sueños Construye Compra o remodela Tu vivienda Con los préstamos Hipotecarios De Alaber Solicita tu préstamo Hipotecario En nuestras oficinas En todo el país Con la mejor tasa Del mercado Y hasta 20 años Para pagar Infórmate En Teleservicios Alaber 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales AlaberRD Alaber Asociados con el servicio La Universidad Católica Nordestana UDNE Pone a disposición De todos los profesionales De la odontología De la región nordeste Y el país El diplomado avanzado En implantología oral El cual brindará Las herramientas Para diagnosticar Planificar Tratar casos ideales Y de mediana complejidad El diplomado Está compuesto Por un cuerpo docente De destacados especialistas De renombre nacional E internacional Ocho meses De duración Con 256 horas De clases teóricas Y prácticas Todos los sábados Inscripciones abiertas Información 809-588-3505 Extensión 2226 Universidad Católica Nordestana Valoramos tu tiempo Valoramos tu tiempo Valoramos tu tiempo Valoramos tu tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Lo lograron! El programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida. Body Transformation. Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento. ¡Inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio! Body Transformation. Solo en Goldskin. Palmares Moura. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja. En construcción estamos contigo. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Un momento especial del programa ha llegado la entrevista central. En esta ocasión nos plaza recibir a la directora regional de Educación, la regional 07, con acento acá en San Francisco de Macorís. Con acción, plano de acción, la provincia Duarte, provincia Hermanas Mirabal. Está con nosotros la licenciada Mariel Santos. Muy buenos días. Buenos días, Mariel. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor formar parte de esta entrevista central en este día. Ya hace mucho que tenía el compromiso de venir, que me habían invitado y por ocupaciones que a veces cuando el productor me decía, teníamos compromiso en Santo Domingo. Pero es una alegría poder compartir con todos ustedes y con los amigos televidentes en este programa, que es el programa Toque de Queda de la Mañana a nivel de provincia y toda esta región. Muy buenos días para todos. Mariel. A nosotros también nos complace tenerte, porque hay muchos temas que nos preocupan de la educación. Actualmente el sistema está paralizado en Hermanas Mirabal y provincia Duarte y demás. ¿Cómo usted ha abordado este tema con la ADP? Quisiéramos saber para ir al trayecto del problema. Sí, desde que primero decir que nosotros en la regional tenemos a finales del año pasado una matrícula registrada en el CIGER de 87,666 estudiantes. Y que a la fecha de hoy en un corte que hizo el viceministerio de planificación, nosotros ya tenemos 93,170 estudiantes en la provincia Duarte y la provincia Hermanas Mirabal. Esta regional compone 10 municipios, los 10 municipios tienen cada uno sus seccionales de ADP. Nosotros desde que llegamos tanto a la gestión y de una vez yéndonos a este proceso que hemos dado en los últimos meses, hemos sostenido encuentros con la ADP en busca de soluciones conjuntas para las principales problemáticas que se van dando. Y también hemos trabajado prioridades de muchos de los casos que ellos no plantean, como son los temas de los concursos de oposición y una lista que faltan por nombrar en esta regional, especialmente en el distrito 05 y 06. También hemos tenido encuentros para ver el tema de infraestructura. Cuando llegué a la regional había un caso, que ya yo sé que todos ustedes me van a preguntar sobre eso, que es del maestro que está desvinculado, del director. En los encuentros, porque vamos haciendo encuentros con los diferentes grupos de interés, ya sea junta regional, que está compuesta por todos los organismos de participación, ADP, todo el equipo interno también. Nosotros, le decíamos siempre en los encuentros que sosteníamos, desde que iniciaron estas problemáticas, que iniciaron con no permitir que se dieran las jornadas de capacitación en los centros educativos. Previo al inicio del año escolar. Previo al inicio del año escolar. Desde el primero de agosto, en los centros educativos, el Ministerio de Educación hizo los depósitos correspondientes a toda la logística de los recursos económicos, para que nosotros, las regionales, y a su vez en los distritos y escuelas, se trabajaran jornadas de capacitación con maestros, para trabajar todo lo nuevo, que estamos trabajando, implementando un nuevo currículo, que aunque ya había sido aprobado anteriormente, desde el año pasado hacia la fecha, es que se está trabajando de manera con más fuerza en la implementación de este nuevo currículo por competencias. Resulta que ya después, en el último encuentro, que sostuvimos con la ADP en la dirección regional, se le presentó una serie de soluciones, como fueron traslados, las evidencias de los nombramientos de los maestros, según las necesidades por jubilaciones, pensiones, y otros que ya también habían depositado. Incluido el que está desvinculado. Tratamos ese caso, ahí es que voy, y tratamos por último el caso del maestro, el cual ya previamente no habían solicitado que nosotros diéramos una respuesta, porque el plazo, el primer plazo, se había vencido. Cuando ya teníamos la respuesta, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Legal, después de esa reunión, vino a la regional, yo estaba fuera del país en otros compromisos, y vino a la regional e hizo las indagaciones finales, que en la parte también donde se comparten las opiniones de la familia y todo lo que están involucrando. ¿Quién vino a la regional? El Departamento Legal de Recursos Humanos, desde la sede del Miner. Recuerden que esto ocurrió en febrero, y cuando ya yo llegué en marzo a la dirección. Entonces, de ahí le presentábamos una gran cantidad de soluciones, y ellos determinaron en esa reunión que no se iban a permitir los talleres, hasta que no se solucionara el caso del director. Desde ahí hemos venido con estas situaciones de no realización de talleres, y luego que ya ustedes ven lo que ha sucedido, con los paros de docencia, que no solamente incluyen los días de paro, sino otros días que ellos convocan asambleas, un derecho de asamblea, de días de asamblea, pero que junto con los paros ya están sumando una gran cantidad de días, porque este año escolar recién inicia. Pero ellos han dicho, sin embargo, que la Asociación Dominicana de Profesores, que ha sido una represalia el hecho de la desvinculación del director de la Escuela de los Chiringos por los dos días de paro que realizaron la semana de atrás, y ahora en esta semana, entonces, tres consecutivos. Dicen que ha sido una represalia del Miner, desvincularlo, y que ni siquiera se le ha escuchado a él. Eso es cierto. Miren, cuando nosotros trabajamos en ese encuentro que sostuvimos con los diez presidentes de ADP, de manera inmediata, prácticamente en tres días, solucionamos el tema del maestro, del director de San Francisco, que también estaba suspendido de funciones, cobrando, que es importante decir que hasta ese momento todos, los dos estaban cobrando su sueldo. Cuando le entregué al presidente de la ADP, el de San Francisco, al maestro William, le entregué de una vez, fui allá a la Casa Club, y le entregué la reubicación del director de San Francisco, porque fue un caso menos complejo que el de allá. Y yo le decía, me informan los abogados, como ustedes entenderán, nosotros debemos de escuchar el departamento jurídico, porque el departamento jurídico, además del departamento de recursos humanos, fueron los que trabajaron estos casos. Y de inmediato se reubicó y se puso en funciones al director de San Francisco, y este de máximo fue un poco más complejo, por una serie de asuntos legales que nos explican a nosotros y otros se habían manifestado, y otros que ya se contemplaban, según la comunicación que le entregamos al director, de la desvinculación y los motivos por falta de tercer grado, y están contemplados allí. No es una represaria, porque querían respuesta. Querían respuesta, y toda la semana, y todos esos días, el departamento legal y jurídico, se estaban reuniendo para ver los casos, porque miren, para tomar la decisión en un ministerio de educación de desvincular a un docente, créanme que eso no es una decisión de la noche a la mañana, y que es algo que se hace por emociones, jamás. Para desvincular a un docente hay todo un proceso que pasa por más de tres oficinas nacionales, porque hay que verlo todo por los derechos. Son casos extremos. Precisamente ahí, licenciada, va mi pregunta. La ADP se queja de que no ha habido una investigación a fondo de lo acontecido en la escuela de Chiringo, y ello exige una investigación bien profunda del caso. Retenga la pregunta de Fulvio, respecto a no ser escuchado, es decir, que no ha llevado el mismo, el debido proceso, vamos a permitir que nos traigan el cafecito, para entrar en tono, porque usted se levantó temprano, como siempre. ¿Cómo atrás? ¿Para entrar? ¿Tono musical? Sí, la nota. La nota. Muchas gracias, doña Felicia. Ellos se quejan de falta de investigación, de que se investigue a fondo de todo lo acontecido. Sí, yo creo que sí. Como los niños, Raquel. La taza más grande de la mía. Es que la de ella está... Yo soy la más cafetera aquí. Sí, gracias. Muy bueno. Miren, la misma ADP, cuando ocurrió el incidente, yo no era directora, acompañó, y junto a Nancy, la directora, la exdirectora de distrito, Nancy Rosario, acompañó a esta comisión, que vino en un primer momento a hacer los procesos de investigación, y ellos le acompañaron, según las informaciones que nos dieron cuando llegamos a la regional, y para nosotros poder indagar todo y tener un dominio de qué había ocurrido, de que formaban parte. Lo que faltaba era una parte de la entrevista por las acciones que la madre había dicho de manera suelta, incluso, yo quiero que ustedes sepan que cuando llego a la regional, me comunico con la madre para solidarizarme con relación a la situación, y también de nosotros, en ese proceso de tiempo que se va dando para tomar las decisiones, ya sea de reintegro a sus funciones, o de lo que acabó de suceder, que fue la desvinculación, nosotros le llamó a la madre para ofrecerle que si podíamos juntarnos con ella. Y ella me decía, no, nosotros no queremos hablar, yo no quiero hablar con nadie del ministerio y con nadie del ADP. Y en ese momento, me dice ella, porque si el ADP opina que yo soy una mujer bruta, y empieza a decirme cosas, yo no soy del ADP, yo soy del Ministerio de Educación, la directora regional. Pues mire, yo no tengo nada que hablar con usted, el Ministerio de Educación va a hablar conmigo cuando yo termine de depositar la demanda, y hable con mis abogados, que yo no quiero hablar con usted. Entonces, en ese punto, es que nos damos cuenta de que había una intención, según lo que ella me manifestó, de proceder con una demanda de parte de la madre. Y como en estos procesos, uno nunca sabe cómo la familia va a reaccionar, el deber de nosotros es de tratar de buscar lo mejor amena. Parece que el ADP había ido en ese momento allá, y en un punto incluso ella manifiesta como que se siente que la están acosando. Luego de eso, para evitar situaciones futuras también, no volví a tener contacto con la madre. Pero nunca, como les repito, nunca ha sido un asunto de toma de decisiones, porque hubo una manifestación, no. Es una respuesta que se venía trabajando, y que el Ministerio de Educación en su momento determinó. Y que el maestro, el director, tiene derechos. Tiene derechos de ir al tribunal administrativo, si él entiende que desde el ministerio se le ha violentado algún proceso. Mira, Mariel, la cuestión me lleva, como abogado, a que sí tiene un contenido de ese sentir producto de la situación con la niña. Y al parecer, el departamento jurídico se basó en el rumor, en el escándalo público. Sabemos que es una vida, es una niña. Se despachó, pero estimatizaron al maestro como si fuera el conductor o el agente autor. No, en la comunicación de desvinculación no dice eso. No, jamás lo van a admitir, pero es lo que yo prevé. Estos han sido los artículos que han sido violados. El tercero, ¿qué conlleva? Mire, le voy a dar lectura exacta, como es un proceso delicado. Yo la leí aquí, la misiva que ustedes mandaron. Bueno, entonces, en los artículos que se contemplan está el auspiciar y celebrar reuniones que conllevan a la interrupción de las labores de la institución. Entonces, otro artículo es también cometer cualquiera otras faltas simulares a las anteriores, como son ese mismo toma de decisión en cumplimiento del calendario escolar. En el artículo 34 de Literal C también dice, cumplir con el calendario de horario escolar establecido por el Consejo Nacional de Educación. Como así establece el artículo 138 de la Ley General de Educación. y en la Ley General de Educación. Me dan la razón en lo que yo pienso, María. También habla del artículo 35. Me dan la razón porque entonces ustedes van a tener que desvincular a todos los directores que despacharon en esta semana. No, no. Mire que es lo que sucede. Ya el caso porque había habido un aviso para la protesta. No, y la comunicación previamente... La comunicación previamente dice que ese es, de ahí se deprende el motivo, y por ese motivo establece los artículos de la 4108 de la Ley de Función Pública, establece que se hacen cita del estatuto docente, y se hace la cita también con relación a los artículos violentados de la Ley de Educación. Pero me refiero a que ese día se mandó a retirar no solamente ese centro. No, según manifestó en un video, en una rueda de prensa pública, el presidente de la ADP manifiesta que él dio la orden de que retiraran para ir a cobrar los maestros. Y yo quiero que ustedes sepan que esa es una práctica que se ha dado en otros momentos, y que nosotros totalmente rechazamos. Nosotros entendemos que si van a tomar la decisión de retirar, porque, repito, como la Asociación de Profesores tiene un total derecho constitucional, pero hay que utilizar los canales correspondientes, Francis, mire, ¿cómo vamos a lanzar a la calle para ir a cobrar a un grupo de niños? Imagínense que en esa escuela es pequeña, pero hay escuelas que son bastante grandes, de que hay personas, cuando yo me voy a mi trabajo, usted se va a su trabajo, usted entiende que por lo menos si en la escuela pasó algo, se le llame, y se confirmó, y se confirmó totalmente que el director mintió cuando dijo que llamó a la familia, porque no había un registro de llamada de él a la familia. Él alega que salieron con la niña de 11 años, pero un niño de 11 años también es menor de edad, y hoy fue una muerte por accidente, pero puede ocurrir una violación, un secuestro, o cualquier cosa, se pierda un niño, cualquier situación, y más en esa zona, que hay río, que hay de todo, porque los niños no piensan, lo que están viendo es un día libre. No tienen juicio. Esa mala práctica también... O sea, no piensan en el sentido de adulto. Sí, esa mala práctica también es realizada en Hermanas Mirabal, lamentablemente, siempre lo hemos deseado. Era la misma ruta que usaba la niña todos los días. Porque el día de cobro, el día que avisan que los profesores van a cobrar, ¿por qué hay que retirar de una vez? Ellos no pueden esperar ni un día más, ni siquiera... Ni la tarde. Ni se planifican, y tienen que retirar, y posiblemente ir a cobrar. Que lo peor que pueda pasar es que sigan retirando para ir a cobrar. Pero vamos a pensar que por lo menos tengan la delicadeza de mandarle una circular previamente a los padres, y decirle, ven a buscar su niño al mediodía, porque todo el mundo es padre, y sabe el peligro que es que a usted le retiren un niño de siete años. Mire, eso lo advertimos aquí, el hecho de esto. Pero lamento que para mí, en mi percepción, tiene un matiz de reacción, y han estigmatizado, vuelvo y repito, y castigado, condenado, que en el caso de la niña, el profesor, a menos que lo aten por alguna vía de responsabilidad civil, por la negligencia administrativa, no va a tener participación más que el chofer y la familia. Licenciada. La familia ha manifestado que ellos, según lo que la madre ha expresado en unos videos que he visto en las redes sociales, que ella en su momento, como que demandaron a la ambulancia, y que también van a demandarlos involucrados. En un primer momento, ella me hablaba del ministerio, pero todavía no sabemos oficialmente. Licenciada, al inicio del año escolar, hemos estado mostrando muchas escuelitas aquí que no tienen condiciones, baños, filtraciones, goteras, aulas para dos cursos, otras construcciones que tienen seis años que iniciaron y no han concluido. ¿Tiene el ministerio alguna noticia nueva para esos sectores, esas comunidades? Primero decirle a toda la población que la problemática, la deuda social que tenía el ministerio de educación con la República Dominicana era demasiado grande. Nosotros ya tenemos muchos años viendo un sistema educativo que continúa con esta situación de falta de espacio de aulas. Ahí estamos viendo. Incluso, sí. Una de las escuelitas, o las escuelas que hemos estado dándole seguimiento por las condiciones de impartir docencia, dos grados al mismo tiempo que a veces la profesora... Es en el caso menor, dos grados compartidos en una misma aula. En una misma aula, y a veces le dice la profesora al otro profesor, espérese para yo explicarle esto. Déjeme, le explico. Miren, cuando le hablo de la deuda social, estamos hablando de que cuando el gobierno, el presidente Danilo Medina inició su gestión de gobierno, su primera gestión de gobierno, todo el pueblo, usted vio que ya hemos tenido un gran paso, que fue una decisión que el pueblo tomó de exigir este 4%, y que desde ahí hacia acá, hemos venido haciendo transformación en el sistema educativo. Desde los programas de impacto, como son a través del INAVIE, la jornada escolar extendida, que conlleva un gasto totalmente millonario, los aumentos de sueldo que se le han realizado a los maestros, que se ha venido cumpliendo totalmente en este aspecto, y que en este año también tiene la evaluación de desempeño. En el tema de infraestructura, dicen en algunos casos, no, es que educación no ha hecho nada, pero hay todas las inauguraciones que se presentan a diario. Recientemente, en medio de un paro, inauguramos tres escuelas modernas y totalmente equipadas para completar el 92% de la población en la provincia de Hermanas Mirabal, en jornada escolar extendida. Pero en esta, licenciada, sembraron hasta guandules. Mire qué pasa con las escuelas EMI. Hay escuelas EMI, que son las escuelas que funcionan dos grados en uno solo espacio. Oyeron? Entonces, en el caso de esa escuela, Son escuelas, hay escuelas EMI. Y hay otras escuelas que se han procedido, que se han incluido incluso en jornada escolar extendida, por la población mínima que tienen de los estudiantes, y que en muchos de los casos, los padres hasta firman para que sean incluidas, porque jornada escolar extendida tiene una política de seguimiento muy delicada para incluir a estos casos. Hay escuelas, como también Eusebio Manzueta, como la escuela Julio Plata de la Rosa. Y en el caso de Eusebio Manzueta, ya ha tenido dos ingenieros. Dos ingenieros, porque por el incumplimiento... Pero eso también usted denúncielo. Sí, ahí es que vamos. Porque yo le decía el otro día, ¿quién será el ingeniero? Porque una razón tiene que tener. Nosotros ya hemos entregado, con el Departamento Legal de Recursos, perdón, del Ministerio de Educación, cinco documentos intimando ya a los ingenieros que tienen las obras paralizadas. Y que el ministerio no le debe un peso. Obras paralizadas, y lo decimos públicamente hasta por dos años, porque el ingeniero no quiere tomar línea de crédito. Pero deben decir los nombres de esos ingenieros. O porque el ingeniero no tiene dinero. Como por ejemplo, en el caso del Liceo Fler y de Hernández, que tiene cuatro años de gestión que duramos en el distrito. paralizados porque el ingeniero dice que no tiene recursos para continuar. Mira el costo que se está perdiendo ahí, de esa varilla todavía en pie. ¿Tendrán la misma calidad cuando se vaya a continuar y vaciar? No. Y eso es un costo que lo pierde el Estado, lo perdemos nosotros. Lo perdemos nosotros. Otro aspecto que faltó también, el ministro, ustedes saben que está trabajando unos temas de transparencia que al ministro todo hay que evidenciarlo. Y el ministro está cumpliendo con la ley de compra y contrataciones. Cuando nosotros encontramos, según lo que nos explican, hay un proceso de licitaciones que se han dado, que cuando el ingeniero o la empresa, porque hay empresas también, que se le han otorgado las licitaciones o que se han ganado el concurso de la obra, no están cumpliendo con los requisitos. El Ministerio de Educación no está desembolsando los fondos. Pero lo peor es que también hay otros que no le debemos, que en el primer momento el ministro hizo un levantamiento, que no le debemos dinero ni cubicaciones tampoco como ministerio. Y tiene la obra paralizada, repito, como el Flery de Hernández, porque no tenía dinero el ingeniero. Entonces ya, lo que tomamos la decisión es de ir entregando estos procesos y otras escuelas que ya se comenzaron. En Tenares, ya las últimas tres escuelas que quedan por el tema de construcción, se van a entregar pronto porque tenemos las imágenes. ¿Qué ha pasado con la de Gran Parada adentro? Está trabajando, tiene muchísimo tiempo paralizada. Sí, está trabajando. La Gran Parada adentro, nosotros esperamos que más en un plazo de un mes y medio. Esta es la escuela de Tenares también. Ok. Sí. Hemos ido presentando en las redes sociales de nuestra institución que forman parte de las demandas, estas escuelas del ADP. Y le hemos ido presentando a la institución que se están trabajando, están trabajando en la escuela Cruces de los Basilios, se está trabajando en la escuela Las Caobas de Salcedo. Por cierto, la Cruces de los Basilios tiene varios años paralizada. Sí, varios, muchos años tenía, pero el ingeniero ahora ha avanzado. Incluso en la parte gris ya está pintada de blanco que son las aulas. La base. Que las vamos, no, están terminadas las estructuras. Ok. Ahora lo que él está haciendo, hay otra parte de construcción, ya es como el comedor, pero él va a permitir con firmas y acuerdos de que utilicemos ya la escuela en lo que él termina esa parte de la construcción que estamos viendo ahí. No hemos dicho, Franci, que todo está hecho. Realmente hay escuelas que están paralizadas. Realmente hay escuelas que están paralizadas porque están en un proceso también, algunas de notificación a los ingenieros, porque es un proceso legal y usted como abogado lo sabe, quitarle una obra a un ingeniero. Bueno, obviamente. Eso tarda, porque hay que cumplir con una serie de requisitos. Y no deberá quitársele simplemente sin consecuencias si él ha incumplido. Ah, y no, y déjeme decirle, porque hay muchos, ustedes saben que el concurso de las obras que es fabuloso porque le dio oportunidades a muchas personas, gente que nunca creían que iban a tener una obra la tienen. Pero, ¿qué pasa? Cuando un ingeniero ya se retrasa dos años porque no quiere coger una línea de crédito y porque no tiene dinero, entonces nosotros vamos a seguir esperando que mil niños que están en un centro espejo, entonces no tengan una escuela moderna porque una persona sola tenga paralizado un proceso. También en San Francisco hemos, en este momento sin estar inaugurada, ya se le está dando uso a la Escuela de Cristo Rey equipada con mobiliarios modernos y está acogiendo a 550 niños en esa Escuela de Cristo Rey para inicio inmediato de la jornada escolar extendida. ¿Qué sanciones hay estipuladas para los ingenieros e ingenieras que luego entregan la obra y a los pocos meses ya tienen vicio de construcción? En ese caso se creó la Dirección Nacional de Rehabilitación Escolar. También hay tres direcciones. Sí, pero ahí ustedes lo solucionan, lo rehabilitan, pero y al ingeniero y al ingeniero. No, hay una Dirección Nacional de Infraestructura que da seguimiento junto con OISOE, Obras Públicas y tiene supervisores directos. Se están contactando a estos ingenieros porque había una debilidad que el Ministro gracias a Dios ha venido a fortalecer y es el seguimiento a la construcción y el Ministro nos dice a nosotros tiene a ustedes directores regionales y distritales que dolerle la escuela. Si una escuela la entregamos hace tres meses no puede tener un vicio de que la escuela esté lloviendo dentro. Claro, licenciada. Sí, pero ¿cuál es la sanción para esos ingenieros? Se le notifican a los ingenieros, los ingenieros deben de presentarse a ver cuál es la situación. Tienen que solucionar el problema. Tienen que solucionar el problema. ¿No hay multa para ellos? Sí, tienen que solucionar el problema porque se les someten por vía jurídica. Licenciada, los útiles escolares, la mochila de Lucía Medina, los uniformes, ¿cómo anda eso por aquí? Nosotros en la regional no hemos entregado los uniformes que corresponden. Ya todos sabemos el tema público que tenemos con relación a la producción de estos uniformes, de que en las licitaciones porque no fueron asignados, fueron licitados los uniformes. Y los productores, las empresas que le corresponden la producción de un uniforme no tienen listo la cantidad que se requiere por la población de más de 3 millones de t-shirts que incluyen las mochilas y los pantalones no están listos. Estamos a la espera porque ya se han ido entregando por regionales de que a esta regional ya se le entregue y el ministro anunció públicamente que a los padres que no compren los suéteres porque veíamos en algunas tiendas que incluso ya están en escuelas vendiendo. Bueno, en la denuncia que sucedió en la capital pero hay una denuncia pública de que hay personas vendiendo el mismo t-shirt y lo peor es que le colocan el sello de Inavie como para crear una imagen de que se está vendiendo desde Inavie y situación esta que provocó que el ministro hiciera una rueda de prensa pública diciendo que es verdad en alguna zona no ha llegado pero no hay que comprarlo y no son de Inavie lo que se están vendiendo en las tiendas. Es necesario ya escuchamos y hemos tenido amplia conversación pero voy a regresar a la situación que nos ocupa aquí con excepción del caso del maestro desvinculado ¿se ve una vía de solución a las demandas de ADP y que se reintegren a las clases ya mañana? ¿Usted tiene algún...? Mira en las demandas de ADP están unos descuentos que se le llaman descuentos indebidos a maestros que en el primer mes de julio eran de 22 yo misma hice la relación de acuerdo a lo que me enviaron los discritos y fui al departamento de nómina y solucionamos esas problemáticas está solucionado hay unos pagos atrasados cuando cuando bloquearon a maestros de unos meses que no se le han pagado cuando ellos hablan de retraso se refieren a esa parte porque también hay unos casos de que hay maestros que por la evaluación de desempeño se le colocó más dinero de que el que correspondía por su evaluación y lógicamente en el mes de agosto se le organizó la nómina y no van a percibir ese dinero y por eso se corrió la voz de que tenían menos dinero en muchos de los casos también que teníamos de esa lista habían casos de cuando un maestro garantiza a otro y incumplen en entidades bancarias entonces le toman el dinero y ellos a veces no lo entienden o sea no se informan a tiempo y inmediatamente dicen me descontaron y nosotros hemos dicho a los maestros si en un distrito no le dan el servicio de calidad para solucionar un problema nosotros estamos con las puestas abiertas y estamos dándoles soluciones y respuestas inmediatas porque en presencia del interesado de nuestros maestros llamamos a Santo Domingo enviamos los correos y nos dan la respuesta para atrás y nos dicen no, no hay ningún problema vaya al banco que vaya a la cooperativa de maestro a ver que sucede y que lo que ocurrieron cuando se reubican están en nómina en jornadas completas jornadas escolar extendidas y en alguna de las reubicaciones se dividen de la tanda también ocurrió en un momento que en nómina una tanda no se reflejó el pago pero también se ha solucionado nosotros dentro de las demandas que tiene ADP es el tema del pago de la evaluación de desempeño a docentes que no son de aulas todavía no se ha concluido ese proceso no podemos pagar los incentivos a los docentes que no son de aula si no hemos terminado de evaluar bien que incluso muchos directores no han concluido con esta etapa y que nosotros desde las direcciones regionales y distritales hemos emitido circulares hemos creado centros de acopio con internet y encargados de tecnología para poderlo ayudar que avancen en este tema pero no podemos pagar una evaluación a un grupo que aún no concluye si ADP tampoco que llegue el dinero que debe llegar en las escuelas hay un retraso en descentralización en el proceso de descentralización hay un retraso porque ahora las transferencias van a ser mensuales que descubrimos y el ministro está muy pendiente de esto y el director nacional de descentralización que hay juntas de centros educativos que no están cumpliendo con la ordenanza de reunirse con sus juntas de centro y están haciendo gastos sin convocar a esa junta y ustedes saben que los organismos de participación deben de ver en que se está gastando el dinero público y deben de firmar y estamos en un proceso de reestructuración de juntas que estaban vencidas hace más de tres años Francis violentando todos los procesos legales del gasto público porque si usted tiene un organismo y se le destinan 500 mil pesos y usted tiene que convocar a la junta para gastarlo y usted demuestra que no tiene ni foto ni un libro de acta y no tiene las evidencias de que usted se reunió con esos organismos de participación las tomas de decisión el ministro no quiere que sean individuales 30 segundos estamos sobre el tiempo Mariel estamos sobre el tiempo pero también dice el ADP que ustedes han utilizado a las MAE para que rueda de prensa dijeran que no están de acuerdo con estos paros y que han obligado inclusive también a técnicos a pronunciarse en contra de que la han utilizado rápido en la denuncia que leí sobre todo a las MAE sí en el tema de las MAE las MAE son un organismo de participación independiente y tienen facultad de tomar decisiones y hacer sus programaciones ahora bien lo que se alega es de que algunos de los federados distritales porque si hay una realidad es que lo que viene en la noticia que cada uno de los que estaban ahí es un real federado porque las actas de elección se hacen actas de elección en asamblea demuestran que ellos son los reales federados de esos distritos el malestar es pues según lo que hemos visto en la noticia es porque algunos están nombrados en el sistema pero los sindicalistas también están nombrados los presidentes comenzando con el presidente del ADP entonces ellos como federado pueden decir si alguien le ha instruido si alguien le ha dicho que hacer si le han bajado línea no dentro de un principio ético nosotros nos mantenemos y nos respetamos que incluso en este proceso de lucha también he mantenido como directora regional la única que he manifestado es que no estoy de acuerdo con las paralizaciones de docencia pero siempre he mantenido un discurso de mucho respeto porque el ADP siempre hemos tenido buenos vínculos han sido aliados en muchos momentos para apoyarnos a buscar soluciones conjuntas y nosotros en lo que no estamos de acuerdo es en el método de lucha de paralización de docencia porque afecta directamente a las familias y a nuestros estudiantes estudiantados muchas gracias María Santos gracias por haber estado con nosotros en el Café Caliente la directora regional de educación nos vamos a una pausa retornamos con más la Universidad Católica Nordestana UDNE pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el diplomado avanzado en implantología oral el cual brindará las herramientas para diagnosticar planificar tratar casos ideales y de mediana complejidad el diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional ocho meses de duración con 256 horas de clases teóricas y prácticas todos los sábados inscripciones abiertas información 809-588-3505 extensión 2226 Universidad Católica Nordestana valoramos tu tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país. Con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD. Alaver. Asociados con el servicio. Ellos asumieron el reto y lo lograron. En el programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida. Body Transformation. Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento. Inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio. Body Transformation. Solo en Gold Skin. Palmares Mour. Estación de combustible Texaco Senoví. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Senoví. Carretera San Francisco de Macorís con Trovas. Kilómetro 12, Senoví. 809-290-8931. 809-290-8115. Te me has perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Les recuerdo que la farmacia San Rafael está de aniversario. Con este motivo, por cada mil pesos que dé compra en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros, recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera. Estamos botando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda, nuestras sucursales están en la calle Castillo 187, sector Olguín y en Guisa, kilómetro 3, carretera Anagua. Sorteo a celebrarse en diciembre próximo. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Supermercado Almanza, les recuerda que no tiene que salir de las Guaranas para encontrar todo lo que busca en un supermercado. Supermercado Almanza en la calle principal 34A. Un supermercado repleto y de por departamento. Ya saben, Supermercado Almanza, tan nuestro como las Guaranas. Si quieres verte bien y sentirte bien, también cuidar tus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. En óptica máxima visión tenemos todas las monturas, todos los colores que se acomodan a tu contorno facial. También tenemos lentes de última generación, cristales hechos por profesionales, nacionales e internacionales. En óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, les damos las mejores de las atenciones. Usted va con su problema y le buscamos la solución. Óptica máxima visión, calle Castillo, esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, a San Francisco de Macorís llegó RIMAX óptimo. Tiene usted un dilema. Necesita vender tu casa, apartamento, local comercial o solar. Pero han pasado meses sin lograr el éxito. Tu solución, ya es tiempo de que eso cambie. Ven a la feria de la vivienda RIMAX con el auspicio del Banco Popular y agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades de feria. Que además incluyen la rifa de un carro cero kilómetro, Kia Picanto 2018. Llama ahora y síguenos en nuestras redes sociales. Vender tu propiedad nunca fue tan fácil. Con RIMAX óptimo, garantía de inversión para toda la vida. Este es tu momento. Estamos en la Plaza Caribbean, módulo 108, segundo nivel, aquí en San Francisco de Macorís, salida Santo Domingo. RIMAX óptimo. Bueno, estamos en el WhatsApp, gracias por escribirnos a todos. Nos escriben Mercedes Díaz en el día de hoy. Nos da los buenos días a los tres. Dice que hablando de seguros, dice que son barriles sin fondo. Ay, sí. Aquí. Mercedes, eso no tiene nombre. Una buena frase dominicana. Me gustó esa. Barriles sin fondo. Sin fondo. Roberto Johnson desde La Terrena nos manda el mensaje bíblico de Proverbios 1, verso 7. Gracias, Roberto. Juan José Jiménez, de la ensancha 27 de febrero, nos escribe y nos está mandando aquí un cactur, dice que Danilo coge ejemplo, que este país queda muy grande, la delincuencia está acabando. Y es la razón de Rodrigo Dutente, presidente de Filipina. Duterte dice que a los delincuentes les doy cárcel, les doy plomo, no me gasto el presupuesto de mi nación alimentando basura. Él le está poniendo esa comparación y está pidiendo, está pidiendo. Sale de ello. Ay, Dios mío. El televidente Juan José está diciendo que a Danilo que coge ejemplo de él. O sea, que él está mandando a matar a los delincuentes. Juan José, si no, hay un sistema de justicia. El doctor Armando Polanco nos escribe, nos manda esta foto, dice que esta sería una buena iniciativa para los motoristas, identificarlo con el casco, chaleco y, por supuesto, la chapa del motor. Todos reconocerían el caso de un atraco o una diablura, dice él. Ahí manda el ejemplo de ese tipo de motocicleta con la misma identificación. Ahí está. Nos escribe Hipólito Almonte de Ugamba, dice Hipólito, buenos días para ustedes. A pocos días para la promesa del presidente de la república que se cumpla un año, nuestro presidente está casi derrumbándose, dice Hipólito. Hector Cruz de Jobo Bonito, buenos días. Quiero hablar de la revolución educativa que cada día a todas horas nos las presentan. En tantas escuelas con problemas y cada día salen en las noticias. ¿Qué puedo pensar de revolución educativa o revolución o corrupción, de la corrupción? Dice Hector Cruz de Jobo Bonito. Nos escribe el número que termina en 1507. El 1507 está mandando una invitación. Es a una conferencia, un conversatorio, prevención de lavado de activos para sujetos obligados no financieros, con un experto José Nicolás Cruz, entre otros, de la Escuela de Contabilidad de la UAS y además de la unidad de extinción, el Instituto de Contadores Públicos Autorizado. Es la UAS 300 San Francisco que está coordinando esta importancia. ¿Por qué fecha es eso? Vamos. Esta actividad es para el domingo 15, a las 10 de la mañana en el Salón de Actos. Todos debemos saber de qué trata. Así que importante, importante actividad. El Félix de los Aguayos nos manda este video y dice buenos días, mostrar bien este video. Bueno, la gente de Inapa, mire cómo le está recibiendo el agua, parece que está entrando ahora. Lo que parece es té. Miren eso, miren eso, el agua totalmente. Ese color verde es de alga. Algas. Algas. El agua, en el proyecto Aguayo. Así que está el agua, tiene una semana con el agua. Ahí está, la denuncia, el amable televidente lo ha hecho, ha escrito varios días, con esta misma problemática y ahí está la evidencia de que el agua está llegando bastante a su atención. Inapa. Mario González de las Praderas que se maní, manda esto, no sabemos a qué se refiere, si es parte de una construcción de una de las escuelas, que está medio, nos manda varios audios, pero lo vamos a escuchar más adelante. Ahora no tenemos tiempo, el número que termina, 6300, buenos días, quiero saber qué está pasando con Inapa, que cuándo habrá agua, que si se robaron la presa o los motores, que si está seca, pregunta a la persona. Ahí está la problemática de Inapa. Rosario Ventura, cerramos el bloque con una postal de Feliz Jueves. Gracias. De Sector San Martín, nos escribe Rosario Ventura. Gracias a todos. Tiempo. Bueno, agradecer también a la rehabilitación, que está celebrando el 40 aniversario, y lo hará este domingo 16, domingo 16, 9 de la mañana, en la Catedral Santa Ana. Es la misa, la celebración eucarística, con motivo de los 40 aniversarios de rehabilitación. Así es que tiene mucho más de un millón de historias que contar. Gracias por la invitación, enhorabuena. Tiempo ya de fulgureña para traernos la reflexión interesante. Ya no nos da tiempo. Lo que podemos hablar es de la situación del agua en San Francisco de Macorís. abordar ese espacio tan necesario como es hablar del agua. San Francisco de Macorís, como fue y se ha ido construyendo y conformando, igual que la mayoría de las ciudades, muchos barrios hechos rápidamente sin las infraestructuras y el ordenamiento territorial que conlleva. Y hoy en día, entonces, tiene esa presión social de esas reivindicaciones que no están, como es el caso del agua. Pero se hicieron grandes inversiones en la extensión del Agueducto Cibao Central para que, que por cierto, Odebrecht fue la... La constructora. La constructora. De 17 licitaciones que se hicieron en todos esos años, solo la ganaba Odebrecht, de diferentes cosas. Bueno, también ganó el agua. Y aquí, en San Francisco de Macorís, llega agua al tanque de Aslor, donde está ubicado. Sin embargo, Aslor no tiene agua. Mata Larga no tiene agua. Las demás comunidades cercanas ahí no tienen agua. Guiza no tiene agua. Y cruza por el frente también. Y hablar también de Santa Ana, hablar de Nestalí, hablar de otras organizaciones y otros puntos, Madeja, que tampoco tienen agua. Entonces, toda esta problemática, la respuesta que da INAPA es un panel. Que hay un panel, que el panel se dañó, que el panel... Y en la otra es conexiones. Pero ya tenemos varios años denunciando la necesidad de la falta de agua que hay en estos diferentes puntos en San Francisco de Macorís. No solucionan el panel, no solucionan las conexiones. La tubería para llevarle agua a Guiza no la solucionan. Las conexiones que hay que hacer tampoco las solucionan. ¿Cuántos años va a necesitar INAPA para solucionar esa problemática? Porque, a palabra de ellos, hay agua. Lo que no hay en la conexión, lo que no hay son los paneles. Que tienen mucho de ellos que estar en temperatura, en aire acondicionado, porque se calientan. Todas esas explicaciones de realidades que hay. Pero, óigame, son cosas sencillas de solucionar. Son cosas que se tienen que prever. Y ya se tienen años en eso. ¿O es acaso que INAPA, San Francisco de Macorís, está totalmente desvinculada de INAPA a nivel nacional? Porque INAPA vive haciendo inversiones a nivel nacional cuantiosísimas, con muchísimos millones de pesos. Sin embargo, aquí no hace nada. ¿Cuándo van a arreglar ese panel, Francis? ¿Cuándo van a arreglar INAPA el suministro de agua? Se supone que el día que César nos dio la declaración era ese mismo día, salud. Salud. Ese mismo día que estaba llegando un técnico. Esperamos que no pase a mayores, porque el alto costo que está significando también esto de, primero, pagar el agua como si la estuviéramos recibiendo. Segundo, que hay que comprar agua a camiones que, aunque dan un servicio, yo siempre me pregunto, ¿lo pagaría con mayor satisfacción si el agua que me traen como servicio la traen de otro lugar, que no sea de San Francisco de Macorís, porque aquí no hay agua? Yo vi camiones entrando a Madreja buscando agua, llenándose de agua, que en el barco se ve todo. Sí, porque hay otra cosa. Hay una planta ahí. También hay que hablar algo. Es indiscriminado el uso de las libertades en hacer pozos sépticos, porque también el Estado es propietario y debe regular el uso de las aguas subterráneas. Porque así mismo está la minería, regulada. ¿O pozo séptico? No, porque el pozo séptico es para una cosa. Ahora, el pozo de agua que están utilizando las productoras de agua potable que venden, es decir, explotan el servicio de agua para venderla como agua de consumo humano. Pero a la vez están utilizando las mismas conexiones, pero no así la homogenización del agua, simplemente de pozo. Y están vendiendo camiones ellos mismos, no solamente botellones. Yo creo que el Estado debe regular eso. Bueno, así es. Bueno, pues para mañana entonces tenemos tiempo para tu tema público. Dentro de la función de ellos no es la venta de agua masiva en camiones, sino en botellones. Mientras tanto estamos padeciendo este problema de agua. Y pareciera que hay un negocio para que eso funcione. Exactamente. Paralelo y los paneles. Y nada para que no dé más explicaciones, sí que resuelva los problemas que hay. Que no son tan cuantiosos. Bueno, nos vamos por hoy señores, se nos acaba el tiempo. Estaremos de regreso mañana, si Dios quiere. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.